Buenas tardes, bienvenidos a la librería Procuo para la presentación del libro Filosofía de la Ciencia, Ciencia, Racionalidad y Realidad del profesor Antonio Diegues. En primer lugar, agradecer a Juan Ramón García y a la librería que nos acoja para esta presentación que transmitimos pero tiene la presencia de los libros que tanto necesitamos en estos momentos en que nos condenan a la soledad. Y agradecer muchísimo a Aurelio Pérez Jiménez, que es el director de la serie Manuales en el que se inscribe la colección y al profesor Antonio Diegues, autor del libro. Tengo que decir que este libro se nos presentó en plena pandemia y era una edición del año 2005 que la actualidad del profesor Diegues que lleva ya 30 años dando clases de filosofía de la ciencia actualizaba y no sé hasta qué punto él nos contará que la urgencia de los tiempos hacía que fuera más apremiante que nunca. A la vez que él decía que era una, y lo dice en su prólogo, que el conocimiento es algo, el querer saber es algo de siempre, tan de siempre nos podrá recordar el profesor Pérez Jiménez como catedrático de filología griega que ya es la primera frase de la ética anicómaco que dice todos los hombres aspiran al saber por naturaleza. Es una frase que tuve la ocasión de traducir precisamente con el profesor Antonio Diegues en nuestras clases de primero de filosofía. No puedo evitar esos recuerdos, junto con esos recuerdos que le marcaron, yo lo recuerdo leyendo Copleston siendo un alumno enormemente aplicado y ahora me ha llenado de orgullo leer un libro que necesitamos porque, y vuelvo a citar palabras de otros, pero palabras de siempre, hace falta más hoy para un, para saber hoy, para una persona que para siete en la antigüedad y más para tratar a un solo pueblo que para siete en la antigüedad. Es el oráculo manual de Baltasar Gracián que nos recuerda como dice insistentemente en su prólogo que todas las cosas que trata vienen de siempre pero quizá ahora son más necesarias que nunca. Que llegue a un editorial es una oportunidad importante para nosotros, el que nos dé la oportunidad de traer no es un texto, un texto que él define como para estudiantes, pero es un estudiante que teniendo su clasificación en manuales supera lo que es un manual y es para un público mayor por dos motivos. Primero, él no lo dice porque se trata con claridad problemas complejos pero tratados de forma clara pero además por la oportunidad del momento que requerimos. Así que muchísimas gracias profesor Díguez, muchísimas gracias profesor Pérez Jiménez, porque profesor Pérez Jiménez ha iniciado una nueva etapa dentro de la colección manuales de la serie Humanidades y es el que nos está dando con el sello y el conocimiento de ese cajón necesario, de lo que es un manual, una obra divulgativa. Es un cajón tan necesario para hacerlo como para saltárselo. Les dejo con ello y le invito a leer el libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Rosario. Buenas tardes. Muchas gracias también a la librería ProQ por esta posibilidad de presentar hoy en vivo un libro tan importante, aunque sea manual, pero los manuales son muy importantes. La mayoría de nosotros nos hemos aficionado al saber, a las distintas parcelas del saber, gracias a algún manual. Y no hay más que recordar el manual de lingüística de Saussure, que ha revolucionado, prácticamente revolucionó a mediados del siglo XX prácticamente toda la teoría lingüística por un lado y la teoría del conocimiento en general por otro. Y en particular, pues yo como filólogo clásico, recuerdo manuales que se siguen utilizando todavía, no con intención de docencia exclusivamente, sino incluso de investigación. Entonces, cuando me lo ofreció Rosario la posibilidad de dirigir esta colección, pensé que sí, que era una buena ocasión, que era una colección importante, el poner a disposición de los estudiantes y no solo de los estudiantes, sino del público en general, libros que orientaran sobre metodología, bibliografía y contenido muchas veces importante, aunque no estén planteados como libros de investigación, libros de análisis crítico, que para eso hay otro tipo de colecciones, ¿no? Entonces, yo estoy muy orgulloso de ser director de esta colección, en concreto en la serie de Humanidades y Ciencias Sociales, porque llevamos más de una centena de volúmenes desde que se inició la la Editorial Universidad como Antiguo Espícu, ¿no? Ya que desde 1900 y pico, y ya en 1970, empieza a haber manuales importantes en el ámbito de la humanidad, incluyendo la filología, la historia, la filosofía, en el que hay varios, y me referiré a algunos de ellos, puesto que lo que nos reúne hoy es la historia de la ciencia, la historia de la ciencia planteada por un filósofo, como es lógico, ya que esta disciplina, pues básicamente está en manos de los filósofos y ponen a los científicos a disposición perspectiva que ellos les conocen y que debieran conocer muchas veces para mejor hacer su trabajo. Hablar de historia de la ciencia es olvidar los límites que hay entre la humanidad y la ciencia, aquellas, las ciencias experimentales, que tradicionalmente se ha hablado, cuando yo estudiaba, se hablaba de letras y ciencias, soy muy anterior a vosotros, lógicamente, se hablaba de letras y ciencias como algo distinto, ¿no? Yo como filólogo clásico, pues estoy, soy un apasionado de recuperar la antigua línea de pensamiento de los griegos en la que no había una diferenciación clara entre lo que era, entre lo que era cultura, humanidades, investigación racional, filosófica, etcétera, y lo que era el saber, el saber experimental, desglosado en las distintas ciencias, como dice Platón, con el concepto de las epistemas y, ¿no?, que realmente, pues el término son los saberes, los saberes distintos del conocimiento. El libro de Antonio Diego Lucena, al que conozco, pues desde mi llegada a la facultad, él era jovencito, yo un poquito más mayor, allá por los años 80, a principios de los años 80, incluso tuvimos algún proyecto, hicimos algún proyecto o pedimos algún proyecto al ministerio conjunto, porque yo empecé a dedicarme en aspectos, en aspectos lindantes con la ciencia, como era la pseudociencia, en concreto la alquimia y la astrología, y él ya se, él ya estaba centrado en la docencia de la historia de la ciencia. Desgraciadamente aquel proyecto no se nos concedió y no pudimos iniciar una línea de investigación que creo que habría sido muy productiva de un filósofo con un filólogo que estaba empezando a hacer un grupo de estudio y de análisis y de investigación aquí en la Universidad de Málaga. Él es catedrático ahora de lógica, historia de la ciencia y como ha dicho Rosario, pues lleva más de 30 años ya enseñando la asignatura y se nota en el libro que hoy estamos presentando. Es una persona desde el punto de vista humano humilde, sencilla y no hay más que ver su lista de conocimiento y la forma como introduce el libro resaltando el débito que tiene con otros estudiosos de historia de la ciencia y como un replanteamiento de su libro de 2005, que en realidad pues un replanteamiento, más que un replanteamiento es una ampliación, una proyección y una adición y una renovación bastante importante. No tienen más que echarle una ojeada a la bibliografía y verán que como libros citados y utilizados en el cuerpo del texto, pues hay casi una cincuentena de títulos nuevos a partir de 2005, con lo cual quien piense que aquí va a encontrar una reimpresión del libro publicado entonces también por la Universidad de Málaga, pero en colaboración con otra editorial y que estaba en la colección, creo que estudios y ensayos o en temas, en temas creo que era. Digamos, por otra parte, que Antonio Diegue para la Universidad de Málaga y para las publicaciones de la Universidad de Málaga no es nuevo con este libro ni con el libro de 2005 que se publicó en 2005. Él tiene otras publicaciones, Tecnociencia y Cultura a comienzos del siglo XXI, publicado en el 2003 en temas. No voy a hacer mención más que a los que ha publicado aquí. Y luego tiene una inmensidad de trabajo, artículos y también discusiones y revisiones críticas de distintos aspectos muy concretos de historia de la ciencia. Tiene también ya en 1998 una introducción al debate actual de la filosofía de la ciencia, publicado en Estudios y Ensayos. Y quizás el más reciente es dentro de un libro conjunto sobre Ortega y Gasset, en el que él pone su parte de conocimiento a la interpretación de la obra de este gran filósofo español. Él va a hablar del libro, por tanto, yo no voy ahora aquí a comentar todo el contenido del mismo. Simplemente diré un par de cuestiones que a mí me han llamado especialmente la atención de ese libro con el que yo he aprendido mucho. No leí el de historia de la ciencia del 2005, pero me alegro de que se me haya llamado para esta presentación y que me ha obligado a sacar tiempo para leer el de ahora, que es una verdadera joya de la investigación y como manual de la metodología que debe seguir el conocimiento. Basta abrir las primeras páginas, la serie de preguntas que se hacen son preguntas a las que va dando respuesta a lo largo del libro, pero que son preguntas que todos nos hacemos continuamente. Y les recomiendo que las miren y que reflexionen sobre ellas y sobre el contenido de las mismas. Añade dos capítulos nuevos, el capítulo 7 y el capítulo 8, y lo que trata ahí es quizás de comentar corrientes de interpretación de la historia de la ciencia más moderna, pero también adaptarse a la situación actual de los problemas que tiene planteada la ciencia y trata temas como la bioética y trata temas como la posición de la mujer ante la ciencia o del pensamiento femenina o del pensamiento femenino ante la ciencia más que de la mujer. Y siempre, aunque se trate de un manual que lo que pretende es dar conocimiento básico, importante y líneas de trabajo y líneas de pensamiento a los estudiantes, sin embargo, hay mucho de reflexión personal, mucho de opiniones personales, aunque básicamente el libro es una discusión de las principales corrientes desde el siglo XVIII hasta nuestros días de la historia de la ciencia. A menudo vemos dentro del planteamiento o la discusión de distintas doctrinas en los distintos aspectos del tema, cómo él se posiciona y critica, dice, pues, esta opinión no la comparto o tiene los siguientes errores y da cuenta de ello, ¿no? Así que tratándose de un manual en el que no tenía por qué meterse y simplemente establecer básicamente el estado de la cuestión de los distintos temas, discutirla o plantear la bibliografía más importante y dejar que los propios partidarios de las distintas corrientes fueran enfrascándose en esta polémica sobre los distintos aspectos de la misma. Sin embargo, él es valiente y se introduce, se introduce en los temas, ¿sabes? Bueno, el tema del planteamiento de la mujer lo requerían los tiempos nuevos y el papel que la mujer va teniendo cada vez más importante en la sociedad y mantiene una actitud totalmente objetiva sin comprometerse en cuestiones de carácter más reaccionario, por un lado, o de carácter excesivamente crítico, por otra parte, ¿no? Así que os dejo yo con este libro entre manos y ahora él os contará y suscitará distintas cuestiones en las que estaréis interesados si es que hay un debate posteriormente, pero yo no tengo más que decir que os recomiendo de verdad la lectura del mismo y una lectura no solo de pasada, sino meditando y viendo todas las preguntas que nos plantea como seres humanos. Así que muchas gracias, Rosario, por esta oportunidad y enhorabuena por tu libro. Muchísimas gracias, Aurelio, por tus amables palabras y por haber dedicado un tiempo a leer el libro y a comentarlo. La verdad es que yo preferiría no hablar y quedarme escuchando lo que tú podrías decirnos sobre estos temas que nos interesaban y sobre los que vamos a pedir aquel proyecto, ¿no? Los textos antiguos sobre astrología y alquimia, un tema apasionante. Quiero darle la gracia también a la editorial UMA, a UMA Editorial y especialmente a su directora, a Rosario Moreno Torres, por la acogida tan magnífica que he tenido para publicar esta segunda edición que en realidad es casi una nueva edición, porque el libro se había agotado y yo necesitaba que esto estuviera disponible para los alumnos a comienzos de curso y así ha sido. Así que en un tiempo récord y con una amabilidad y un trato magnífico, todos los que he tenido contacto con la editorial, pues me han ayudado a que esto salga adelante y yo les estoy muy agradecido. Muy agradecido porque, en fin, mi asignatura de Filosofía de la Ciencia depende de este manual. Bueno, de hecho, pues el programa está montado sobre este manual. Bueno, y quiero agradecer también a la librería Quick Pro Quo, que es mi librería favorita, tengo que decirlo, por habernos acogido aquí esta tarde. Es una pena que no haya aforo suficiente para todos los que han venido. Os agradezco mucho a los que estáis aquí y a los que han tenido que marcharse o quedarse por aquí por los alrededores, porque no han podido entrar. En fin, espero que por lo menos compense un poco vuestro esfuerzo por venir con un rato agradable esta tarde comentando este libro. Bueno, el libro es un libro de texto, la verdad, o sea, que no es nada muy original. No es un libro del que uno puede decir, bueno, es que aquí presento ideas novedosas o una tesis que a nadie se le ha ocurrido. No, tampoco es que mis otros libros sean excesivamente originales, ¿no? Pero vamos, en este caso me tenía que ceñir a un canon bien establecido ya internacionalmente y eso es lo que he hecho. Es decir, si cogeis cualquier manual, cualquier libro de texto de filosofía de la ciencia, sobre todo en lengua inglesa, ¿no? Porque en otros idiomas quizá puede haber mayor desviación de ese canon, ¿no? Pero si cogeis libros que sirvan como libro de texto en lengua inglesa, vais a encontrar fundamentalmente los mismos temas que aparecen aquí, ¿no? Lo que he hecho ha sido actualizarlo desde 2005 para acá, pues tampoco es que haya habido grandes novedades de la filosofía de la ciencia, pero sí que algunos debates han continuado, como el debate sobre el realismo científico y otras cuestiones han cogido un auge que en aquel momento todavía no tenían. Por ejemplo, la discusión del papel de los modelos en la ciencia y su relación con las teorías científicas, ¿no? A esos aspectos más novedosos, pues le he dedicado una atención especial y he añadido partes nuevas en esos capítulos. Si queréis, pues resumo un poco el contenido del libro y luego hago algún comentario general sobre el papel de la filosofía de la ciencia en la actualidad. Bueno, el libro comienza con un capítulo de carácter introductorio, donde explico qué es la filosofía de la ciencia, cuáles han sido sus orígenes con el círculo de Viena en los años 30, como, bueno, hay antecedentes en el siglo XIX, sobre todo, William Hoywell, John Stuart Mill, serían quizás los más claros, incluso por parte de algunos científicos, como, este, no me sale ahora el nombre, EarthMath, etcétera, ¿no? Pero digamos que cuando cobra cuerpo como disciplina académica, ya con derecho propio, es con la presentación del manifiesto del círculo de Viena, la concepción científica del mundo. El tema siguiente, pues, analiza algunos conceptos fundamentales para entender la ciencia. Este es un capítulo que considero que puede tener interés no solo para estudiantes de filosofía, sino también para personas que quieran sencillamente ver cuáles son los conceptos metacientíficos fundamentales, como he dicho, en qué consiste la ciencia, desde un punto de vista conceptual y teórico. Por ejemplo, los modos de inferencia fundamentales, deducción, inducción y abducción, que es probablemente el modo más empleado en la ciencia, la noción de hipótesis, la noción de leyes científicas, la propia noción de teoría. Sobre la noción de teoría hay mucha confusión. Mucha gente interpreta que el término teoría lo que significa es una idea poco fundada y una suposición que no se ha probado cuando alguien dice, por ejemplo, bueno, esto es solo una teoría. A veces incluso se dice, bueno, es que la teoría de la evolución es solo una teoría. Es una mala concepción, una mala interpretación del término teoría en la ciencia porque la ciencia significa justo lo contrario. Significa un cuerpo de enunciados, de leyes, de hipótesis, que tienen un fuerte apoyo empírico detrás. Es decir, que cuando se dice que la teoría de la evolución es una teoría, habría que decir nada menos que una teoría, que en el mismo derecho que la teoría cuántica, por ejemplo, de la que nadie dice que es solo una teoría. Y luego he añadido un apartado para el concepto de modelos. Por esto que os decía hace un momento de la importancia que está teniendo la discusión sobre el papel de los modelos de la ciencia y su relación con la teoría científica. El capítulo tercero se dedica a la explicación científica. Es quizá el capítulo más técnico, quizá el menos entretenido también, pero es un capítulo imprescindible para entender la discusión sobre en qué consiste una explicación científica. Se supone que los fines fundamentales de cualquier ciencia son explicar, predecir, y si uno quiere, pues interpretar o hacer entender la realidad, pero sobre todo explicar y predecir. Y sobre la noción de explicación ha habido una discusión muy intensa, muy importante a lo largo del siglo XX, que queda reflejada en ese capítulo. El capítulo cuarto trata sobre qué es la ciencia, por lo tanto, qué rasgos caracterizan a la ciencia. Este es el problema de la demarcación. El problema de la demarcación, la búsqueda de un criterio que permita separar lo científico de lo que no es científico. El discurso de la ciencia del discurso ajeno a la ciencia, incluyendo ahí a la pseudociencia. Pero también, por ejemplo, a disciplinas no científicas, que no tienen ningún problema por el mero hecho de no ser científicas, como la filosofía, por ejemplo. Expongo ahí los criterios fundamentales, pero todos fracasan, es decir, todos tienen problemas. Y el capítulo termina con una consideración al respecto, ¿no? Es decir, el mero hecho de que estos criterios hayan fracasado significa que no podemos distinguir en absoluto qué es la ciencia de lo que no es la ciencia. Y la respuesta es que no, que no es así, que claro que podemos distinguir lo que es la ciencia de lo que no es la ciencia, solo que la manera de hacerlo es más compleja. Se necesita no un criterio, sino una serie de criterios, podemos decir, de valoraciones, que pueden ir variando según el contexto y que probablemente no marcan una frontera absolutamente nítida, pero sí lo suficiente como para, en la práctica, saber cuándo estamos ante una ciencia o ante una pseudociencia. Esa distinción es fundamental, porque hoy día tiene una gran importancia práctica. Estamos viendo ahora con la pandemia cómo intentan hacernos pasar por científicas cosas que no lo son, cosas que son completamente pseudocientíficas, remedios pseudocientíficos, por ejemplo. Las pseudociencias están haciendo mucho daño, mucho daño, y son un gran negocio, por otra parte. Entonces, creo que una de las cosas que podemos aportar los filósofos al debate contemporáneo es precisamente esto, la discusión sobre qué caracteriza la ciencia frente a la pseudociencia. Este es un debate propiamente filosófico y creo que es un debate de utilidad. Cuando se dice que la filosofía no sirve para nada, porque no tiene utilidad ninguna, bueno, tiene no tanta utilidad como otras disciplinas con orientación más práctica, pero alguna utilidad sí que puede tener, por ejemplo, en este caso la tiene. El capítulo siguiente, el capítulo 5, habla del cambio científico, de los primeros modelos de cambio científico, los propuestos por el neopositivismo y por Popper. Y a continuación, se explica también en ese mismo capítulo las críticas que reciben estos modelos por parte de, sobre todo, Kuhn, Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Paul Feyerabend. Ahí tiene un papel destacado la tesis de la inconmensurabilidad de las teorías científicas, que es una tesis que surge en la filosofía de la ciencia, en la obra de Kuhn fundamentalmente, pero también en la de Feyerabend, y que sin embargo ha tenido mucho éxito fuera de la filosofía de la ciencia, porque hoy día se aplica, por ejemplo, al ámbito de la filosofía de la cultura, y se habla de culturas inconmensurables, de valores inconmensurables, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que trato de mostrar ahí es el alcance concreto de esa propuesta de Thomas Kuhn y de Feyerabend, y las críticas que se pueden hacer, al menos a la interpretación radical de la inconmensurabilidad de las teorías. El capítulo siguiente, el capítulo 6, está dedicado a los nuevos modelos de cambio científico, de progreso científico, como queráis, que se proponen después de la publicación de la obra de Kuhn, la estructura de revoluciones científicas, y de algunos trabajos de Feyerabend, para intentar salvar la racionalidad del cambio científico, o la imagen racionalista, si queréis, de la ciencia, pero incorporando aquellas críticas de Kuhn y de Feyerabend que son más atendibles. Y aquí el papel destacado lo tienen dos filósofos, que son Imre Lakatos y Larry Laudan. En esta nueva edición he incorporado también a otro autor que no estaba en la edición anterior, pero que me parece interesante y que ha pasado un segundo plano, en mi opinión, de manera injusta, que es Stephen Tullman. Stephen Tullman. Luego citaré de nuevo a Tullman por algo que me parece importante. El capítulo 7 está dedicado al tema del realismo científico. En este tema yo he trabajado durante años y publiqué un libro también en la Universidad de Málaga que, bueno, tuvo buena acogida porque fue uno de los primeros trabajos en español sobre ese tema. Ha sido un libro muy citado y yo me alegro mucho de eso. Y desde entonces, pues, aunque ya no investigo sobre cuestiones, digamos, de la discusión actual sobre el realismo científico, me sigue interesando el tema, procuro estar actualizado y a veces, pues, me han encargado algún artículo de revisión que he hecho con mucho gusto, claro está. Este tema es un tema muy importante, sigue siendo un debate vivo, ya no tiene probablemente la intensidad de hace 10, 20 años, pero sigue siendo un debate vivo. Se sigue publicando mucho sobre este asunto y en revistas de máximo prestigio, por ejemplo, este mismo año o el anterior, hay un número de Sintés, dos números de Sintés dedicados al tema. Sintés es la revista probablemente más prestigiosa en filosofía de la ciencia en el mundo. Es un tema con enormes implicaciones metafísicas. Aquí se discuten cuestiones metafísicas. Por eso cuando se dice que la filosofía de la ciencia es una cosa periférica que no es la filosofía, que no trata cuestiones verdaderamente centrales, aquí se están tratando cuestiones absolutamente centrales en lo que ha sido la filosofía a lo largo de su historia. Nada menos que el problema de si existe una realidad independiente del sujeto y si podemos conocerla tal y como es. Son dos problemas centrales de la historia de la filosofía. Y luego el último capítulo al que ha hecho mención también a Aurelio en su presentación es el capítulo dedicado a los estudios sociales sobre la ciencia donde hablo de la epistemología feminista entre otras cuestiones. Bueno, este es un capítulo que trata de mostrar cómo las cuestiones sociales han estado cada vez más presentes en la discusión sobre qué es la ciencia y cuál es el modo en que funciona en la actualidad. Fue Kuhn el primero en poner el énfasis en la importancia de estos factores sociales y Kuhn pues generó no sólo unos desarrollos importantes en filosofía de la ciencia sino también en sociología de la ciencia. Entonces, ese capítulo final tiene más que ver con esos desarrollos sociológicos que con los propiamente filosóficos pero hay cuestiones filosóficas muy importantes de ahí implicadas. Obviamente la cuestión del relativismo por ejemplo o la cuestión de la objetividad científica. En ese capítulo por cierto cuento un poco el famoso caso Sokal o Afer Sokal que ahora ya está más olvidado pero que hace unos años pues fue un gran escándalo filosófico porque un científico un físico de la Universidad de Nueva York Alan Sokal pues envió un artículo a la revista Social Text que era una revista donde se publicaban artículos digamos de orientación postmodernista pues un artículo que era un engaño era un engaño el título era algo así como transgrediendo las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica bueno era un artículo en la jerga en la jerga filosófica habitual en ese tipo de trabajos y hacía afirmaciones un tanto sorprendentes y finalmente se publicó y Alan Sokal pues denunció que aquello había sido un engaño y que habían caído en él porque el artículo no se sostenía por ninguna parte etcétera bueno todo eso generó una polémica tremenda con artículos de fondo a los periódicos más importantes del mundo una guerra casi cultural entre Estados Unidos y Francia porque los filósofos franceses se sintieron particularmente aludidos y concernidos por el engaño aquí en España que yo recuerde solo hizo en la prensa mención del caso Rosa Montero con un artículo y poco más en la prensa al menos en la revista especializada sí hubo discusión sobre el tema pero en la prensa general bueno ahora más recientemente ha habido algo parecido se han enviado también artículos paródicos de revistas que han sido publicados y han generado mucha discusión algunos yo recuerdo uno era literalmente una transcripción del libro de Adolf Hitler Mein Kampf solo cambiaba algunas cosas y el artículo fue publicado como si fuera un artículo serio y muy sesudo bueno ¿qué demuestra eso? al menos demuestra que la cuestión de la objetividad en el conocimiento sigue siendo importante y que hay que mantener una actitud crítica y que hay que procurar no bajar los estándares de calidad ni en filosofía ni en ninguna otra parte tampoco en la ciencia obviamente bueno esto es un poco la idea del libro ¿no? y lo que puedo añadir es por qué a mí me parece que este es un libro y esta es una disciplina la filosofía de la ciencia que es importante no sólo para un estudiante de filosofía sino también para alguien con interés por la cultura contemporánea la ciencia hoy día forma parte de la cultura con tanto derecho como cualquier otra rama del conocimiento el profesor Aurelio Pérez Jiménez ha mencionado la distinción que sigue todavía muy arraigada entre ciencias y letras las famosas dos culturas de las que hablaba el novelista Peter Snow y aunque es verdad que todavía esa separación sigue existiendo y algunos se empeñan incluso en ahondarla lo cierto es que ni se puede desechar el conocimiento científico como algo puramente utilitario que no da una verdadera formación cultural ni por otro lado la ciencia puede prescindir de lo que tienen que decir hoy día sobre la propia aplicación de la ciencia el propio desarrollo científico las humanidades hay por lo tanto una búsqueda mutua de nuevo de apoyo entre un ámbito de la cultura y el otro para si tiene si tenía razón Hegel cuando decía que la filosofía era su tiempo apresado en pensamientos el filósofo en la actualidad no tiene más remedio que conocer qué es lo que está haciendo la ciencia y la tecnología es un aspecto fundamental de nuestra cultura Francis Fukuyama el politólogo francés llega a afirmar que cuando cuando dijo aquello de que la historia había terminado tras la caída del muro de Berlín se equivocaba porque mientras siga habiendo ciencia y tecnología la historia no puede terminar porque constituyen el motor fundamental de la transformación histórica es decir lo que mueve hoy día la historia fundamentalmente es el desarrollo el progreso científico-técnico y eso tiene aspectos muy favorables y muy buenos por ejemplo que el sistema de salud hasta ahora nos está aguantando bastante bien para la crisis de la que estamos y que la salud de los seres humanos ha mejorado notablemente en las últimas décadas y la longevidad también ha aumentado a un ritmo de tres años por década y de manera que se puede decir que el ser humano vive ahora en unas condiciones que serían envidiables para cualquiera de épocas anteriores pero por otro lado también somos conscientes de que el desarrollo científico-técnico encierra enormes peligros enormes peligros lo estamos viendo con el cambio climático y lo empezamos a ver con los desarrollos de la inteligencia artificial por ejemplo o con las promesas de la biotecnología aplicada al propio ser humano esos son temas que ahora me interesan particularmente y que están relacionados con la discusión sobre el transhumanismo bueno sobre estas cuestiones la filosofía no se puede desentender porque son las cuestiones de nuestro tiempo la filosofía siempre ha estado atenta a su tiempo como señalaba Hegel efectivamente en la edad media un problema de aquel tiempo era las relaciones entre razón y fe y a eso se dedica Santo Tomás y hace una labor magnífica aclarando esas relaciones en el siglo XVIII era importante establecer las bases del conocimiento científico y del conocimiento en general y Kant se dedica a eso y también las bases de la ética desde el punto de vista racional etcétera etcétera ahora esos problemas siguen permaneciendo bueno el de la razón y fe ya no tanto pero los de Kant por ejemplo siguen permaneciendo pero tenemos problemas nuevos problemas que eran impensables hace tan solo 100 años y esos problemas son problemas fundamentales para la filosofía por eso dice Tullman Stephen Tullman en un libro que yo aconsejo si no lo habéis leído que es magnífico Cosmópolis dice que las filosofías de filosofías de la ciencia filosofía del arte filosofía de la tecnología filosofía de la cultura filosofía de la política etcétera ese tipo de filosofías de ya no son disciplinas periféricas que complementan al núcleo esencial de la filosofía que tradicionalmente pues ha sido la metafísica y la teoría del conocimiento sino que hoy día forman parte de ese núcleo central de ese núcleo central porque como hemos visto en el tema del realismo científico se están replanteando los viejos problemas filosóficos pero a la luz de la situación actual en el conocimiento y en la ciencia por ejemplo hoy día no tiene sentido preguntarse si es posible el conocimiento como hacía la epistemología tradicional sin saber qué dicen las ciencias cognitivas sobre todo ese problema no porque haya que hacer seguidismo de lo que dicen las ciencias cognitivas sino porque hay que conocer lo que dice la psicología cognitiva o la inteligencia artificial para por lo menos no cometer graves errores a la hora de evaluar qué es conocimiento genuino pues lo mismo en cualquier otra cuestión y en la cuestión metafísica tradicional acerca de la realidad del mundo por ejemplo pues es muy pertinente lo que se ha discutido sobre ese asunto en el debate sobre los fundamentos de la teoría cuántica y también en el debate filosófico sobre el realismo científico ahora el realismo vuelve a estar de moda en la filosofía continental como sabéis pues digamos la filosofía continental se alejó de las posiciones realistas desde Nietzsche podríamos decir pero sobre todo desde Heidegger pero ahora parece que hay una vuelta a través de lo que se llama el realismo especulativo o nuevo realismo a las posiciones realistas dentro de la filosofía continental sin embargo sigue habiendo una desconexión entre ese realismo que se plantea la filosofía continental y el realismo científico tal y como se ha discutido en las últimas décadas en el ámbito anglosajón sobre todo y una de las razones de esa separación es que la filosofía continental siga habiendo todavía un gran recelo a discutir esto en los términos que pueden estar relacionados con la ciencia hay un rechazo de lo que ellos llaman el naturalismo filosófico como una filosofía apegada o ligada a la ciencia yo creo que eso es un error creo que es un error por las razones que he expuesto es decir la ciencia y la tecnología son problemas fundamentales de nuestro tiempo y el filósofo no puede permanecer ajeno a ello y pensar que esto es solo un adorno a una cuestión periférica es un grave error porque la filosofía contemporánea sobre todo se está realizando en este tipo de problemas y en problemas de filosofía política también de ética y filosofía política y es ahí donde tiene que estar la filosofía en los problemas que realmente son los que están presentes en cada momento histórico y sobre todo en el momento actual bueno yo creo con esto dado las claves fundamentales del libro y de por qué puede ser interesante leerlo incluso para personas que no son estudiantes de filosofía y ahora pues no sé si hay alguna pregunta realizada a través de a través de internet muchas gracias profesor muchas gracias a los oyentes que tenemos aquí pero no van a intervenir vamos a trasladarle de internet porque para que ellos hablaran no se escucharían hay mucho interés si nos preguntan Agustín por ejemplo ¿qué es el realismo científico? ¿cuáles son los principales los principales filósofos defensores de esta corriente en que se diferencian de otras corrientes científicas? muchas gracias por la presentación y por hablarnos del libro bueno es una pregunta que llevo a varias clases en contestar pero la resumo rápidamente el realismo científico es la tesis o la corriente que mantiene en primer lugar que existe una realidad independiente del sujeto que la ciencia trata de conocer que en segundo lugar nuestras mejores teorías científicas consiguen un conocimiento fiable de esa realidad independiente no es la ciencia no es una mera herramienta para manipular la realidad para hacer tecnología para predecir sino que nos proporciona un conocimiento de la realidad que las teorías científicas se pueden considerar por tanto como aproximadamente verdaderas y que la verdad debe ser entendida como la correspondencia entre nuestras teorías y la realidad la vieja noción de la teoría de la verdad como correspondencia esas serían las ideas básicas del realismo científico en la actualidad las corrientes que se oponen al realismo y que tienen más aceptación en primer lugar sería el instrumentalismo yo creo que entre muchos físicos es probablemente la visión más aceptada probablemente no mayoritaria por algunas encuestas que he leído ni siquiera entre los físicos cuánticos es la mayoritaria pero sí que la posición instrumentalista cuenta con mucho apoyo es sencillamente la idea de que la verdad es una cuestión metafísica una cuestión filosófica que le interesará a los filósofos pero a la ciencia no le preocupa demasiado eso de la verdad lo que a la ciencia le interesa son elaborar hipótesis que puedan funcionar en la realidad que se mantienen mientras generan explicaciones predicciones y sobre todo ahora pues desarrollos tecnológicos y por lo tanto la ciencia debe entenderse solo como una herramienta como una herramienta teórica conceptual para manejarnos mejor en la realidad y por otro lado otra corriente que en filosofía de la ciencia tiene también bastante aceptación y que es rival del realismo científico sería el empirismo constructivo de Van Frassen el realismo surgió como una oposición a las posiciones de empiristas el empirismo constructivo de Van Frassen retoma esa tradición empirista y lo que dice es que no tenemos ninguna garantía epistémica para afirmar la verdad de los denunciados teóricos referidos a entidades inobservables no podemos decir por ejemplo que sea verdad que existen los quarks lo único que podemos decir es que las predicciones observables que podemos hacer con esos enunciados teóricos si son verdaderas es decir la verdad se limitaría al ámbito de lo observable sobre el ámbito de lo inobservable mejor suspender el juicio por parte del científico esa sería la propuesta del empirismo constructivo en el ámbito de lo observable podemos afirmar la verdad o falsedad del enunciado en el ámbito de lo inobservable cuando hay entidades teóricas de por medio lo mejor es no comprometerse porque no hay garantías epistémicas suficientes esa posición es más prudente desde el punto de vista epistemológico pero el realista tiene creo buenas razones para no aceptarlo el realismo es más arriesgado epistémicamente eso es cierto pero yo creo que tiene buenos argumentos cuando yo empecé a escribir mi libro sobre el realismo científico era un antirrealista como casi todo estudiante de filosofía porque el antirrealismo tiene más atractivo para un estudiante joven pero a medida que fui leyendo me fueron convenciendo los argumentos realistas y al final el libro era una defensa del realismo sobre los autores pues Popper es el que lo rescata porque la tradición realista es muy antigua pero Popper digamos la recupera para la filosofía de la ciencia y luego pues Ilka Niniluoto es un representante también está Sisilos un filósofo de origen griego que trabaja en Gran Bretaña se me están olvidando muchos nombres de ahora bueno Ian Hacking en una cierta modalidad del realismo ¿quién más? sí hombre este Richard Boyd en fin se me quedan nombres en el tintero pero tiene buenos tiene buenos representantes del realismo científico de primera línea muchas gracias la siguiente pregunta a mí me ha llamado la impresión porque de algún modo la he compartido me ha llamado la atención es un nos preguntan que si fuera posible construir una psicología sobre otros constructos como por ejemplo test etcétera que permitieran decir que es ciencia bueno yo no no soy experto en psicología y siempre con las ciencias sociales y también ocurre lo mismo hay una discusión sobre si son ciencias rigurosas o no yo no yo no soy muy cicatero a la hora de atribuir el calificativo de científico yo creo que la psicología tiene partes que son perfectamente científicas pero quizás no todo lo que se encuadra hoy día bajo el nombre de psicología tiene la misma el mismo rigor científico pero la psicología es una ciencia obviamente perfectamente respetable y hay partes de ella que tienen un gran rigor y una sólida fundamentación de manera que yo no veo problemas en eso tampoco lo veo en la economía hay algún filósofo de la ciencia que considera que la economía no es una ciencia bueno es verdad que en economía hay orientaciones muy diversas y puede haber una economía más ligada a cuestiones políticas y a orientaciones políticas pero la economía tiene partes que se pueden considerar perfectamente como una ciencia creo que hay un problema a la hora de atribuir el calificativo de científico y es que muchas veces seguimos obsesionados con el modelo de la física y todo lo que no se parezca a la física bastante empieza a ser sospechoso la física es una ciencia que ha tenido un gran éxito y que es muy rigurosa las dos teorías que aceptamos hoy la física la teoría cuántica y la teoría de la relatividad son probablemente los mayores logros del intelecto humano son capaces de hacer predicciones asombrosas y con una precisión increíble hasta el noveno decimal en el caso de la teoría cuántica y eso es casi milagroso pero se puede hacer muy buena ciencia sin lograr un éxito tan apabullante la química probablemente no puede lograr cosas similares aunque hay una conexión estrecha a través de la teoría cuántica y sin embargo es una ciencia y nadie lo duda y en la biología pasa igual en la biología pasa exactamente igual la biología probablemente ha conseguido logros en mayor cantidad y con mayor repercusión en los últimos 50 años que la física y yo creo que se ha ganado ya el respeto de todos como disciplina científica y sin embargo no se parece mucho a la física en muchos ramas y en muchos aspectos de manera que hay que empezar a asumir la idea que ya defendió Paul Feyerabend de que la ciencia es una empresa plural y que medirlo todo con el modelo de la física probablemente es un error hay muchas maneras de hacer ciencia y muchos métodos de la ciencia me recuerda una intervención que tuvimos de profesores de la facultad de la universidad con profesores de instituto y se hablaba precisamente de historia y un profesor un compañero dijo bueno yo uso el método científico porque no hablo de mitología cuando hablo de los tartesos y a mí me pareció un argumento como muy no sé desde el rigor que lo estudias y esta forma de decirlo de tu humanidad es nuestro método aunque nuestro resumen todo depende todo depende de cómo definamos el concepto de ciencia y la amplitud que le demos y eso también varía en los idiomas probablemente para un anglosajón la historia no sería exactamente una science porque este término suele atribuirse casi a las ciencias naturales pero en nuestro idioma en español yo creo que no habría demasiada dificultad porque en español ciencia suele ser más bien sinónimo de conocimiento sistematizado y yo creo que es una buena manera de entender la ciencia no es solo conocimiento sistematizado pero es importante el conocimiento sistematizado y la historia lo tiene claro está en alemán se utilizaba la distinción entre Naturwissenschaften y Geisteswissenschaften ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu esa es una distinción decimonónica que hizo fortuna y que luego se ha llevado hasta la actualidad ha habido autores que han intentado romper esa distinción tajante por ejemplo Popper para Popper no podemos decir que haya métodos particulares de la ciencia del espíritu de las ciencias humanas sino que las ciencias humanas en la medida en que quieren ser ciencias tienen que jugársela con la realidad de la misma manera que las ciencias naturales es decir tienen que elaborar hipótesis y luego contrastarlas empíricamente y si alguien me pide una caracterización de lo que puede ser la ciencia pues diría que esa podría ser una buena caracterización elaborar hipótesis y contrastarlas empíricamente cuanto más duros sean los intentos de esa contrastación más rigurosa será esa ciencia pues realmente es un tema candente nosotros en la editorial y la universidad lo sentimos continuamente incluso para la ayuda que concepto de ciencia es el Fischenschatz este de los alemanes y el método riguroso cualquier caso necesario acordándonos de terraplanistas y tantas personas que ahora mismo para algunos asombrosamente están están llamando la atención me van a disculpar porque estamos teniendo problemas de conexión entonces queremos trasladar las preguntas voy a ver si por fin puedo verlas que lo hemos perdido nos dicen casi todas las disciplinas que se enseñan en la universidad se reclaman actualmente como científicas curiosamente las ciencias duras no necesitan añadir el término ciencia en su definición biología matemática química física pero hay un consenso general en que son ciencia en mayúsculas realmente podemos hablar con propiedad de la llamada ciencias humanas y de las ciencias sociales o habría que hablar más de materias de investigación aunque con ellos se minimice el sentido vamos a ver es que es un tema complejo yo sí creo que se puede hablar de ciencias sociales y de ciencias humanas lo que pasa es que es verdad quien hace la pregunta tiene razón en que se utiliza el término ciencia a veces con una amplitud excesiva porque claro es un término prestigioso entonces si alguien pone ciencia delante de su disciplina en lugar de llamarla disciplina X pone ciencia de X pues entonces aparentemente eso va a tener más prestigio social e incluso con un poco de suerte más subvenciones esto es una tendencia inevitable me temo con la que hay que contar pero hay que tener clara la cuestión es decir hay disciplinas a las que se pone el nombre de ciencia delante y no son ciencias realmente porque no hay detrás ese intento de contrastación empírica sistemático entonces hay que tener cuidado con eso pero yo creo que no se puede decir que las llamadas ciencias sociales estén utilizando el término de manera de manera espuria hay ciencias sociales que son ciencias la economía en mi opinión es una ciencia la psicología es una ciencia yo no tengo duda en eso porque hay unos procedimientos metodológicos que están basados en la contrastación empírica y en la en la en la replicabilidad de los resultados es verdad que se ha criticado muchas veces por ejemplo la psicología de que sus resultados en muchas ocasiones no son replicables eso pues hay que hay que remediarlo claro está también se ha dicho lo mismo a veces de la física o sea que la física no está exenta de esa crítica lo que pasa que probablemente en menor proporción ahí es una cuestión sencillamente de mantener el rigor y los estándares metodológicos pero no es una cuestión de todo o nada calificar algo de ciencia no es una cuestión de todo o nada no hay una como decía antes no hay una frontera precisa un criterio de demarcación inamovible ahora que evidentemente hay abuso hasta los creacionistas de los de Estados Unidos llaman a sus ideas puramente religiosas ciencia de la creación obviamente eso es un uso un uso fraudulento del término ciencia hay un término que ha comentado y nos hace la pregunta abducción ¿podría explicarlo? la abducción es un modo de inferencia se discute de si es en realidad una forma de inducción o es un modo que digamos que tiene autonomía como modo de inferencia consiste básicamente en dada una serie de hechos que sorprenden de hechos que requieren una explicación elaborar varias hipótesis que pueden responder a ese hecho a esos hechos que explicarían esos hechos casos de que las hipótesis fueran correctas y concluir concluir que la mejor de esas hipótesis es probablemente verdadera la mejor ¿en qué sentido? pues en diversos sentidos la más simple la más parsimoniosa la que menos necesidad tiene de recurrir a artificios por decirlo así la que encaja mejor con el conocimiento científico establecido etcétera etcétera pongo un ejemplo muy simple si yo oigo ruido por la noche en la cocina y cuando me levanto veo que ha desaparecido el queso que yo no guardo en el frigorífico vamos a suponer lo tenía encima de un plato pues yo puedo elaborar varias hipótesis para responder a estos hechos puedo pensar que me han visitado los extraterrestres y se han llevado mi queso puedo y eso explicaría los hechos puedo pensar que tengo un vecino psicópata que ha conseguido copia de la llave y entra por la noche a robarme el queso puedo pensar que hay fenómenos paranormales en mi casa o puedo pensar que tengo ratones entonces lo que tengo que hacer ahora para hacer una abducción es ver cuál de esas hipótesis es la mejor y concluir que probablemente es la verdadera el libro de Darwin El origen de las especies aunque él pensaba que era un libro basado en la inducción en realidad es un libro basado en la abducción es un largo argumento como dice Darwin pero un largo argumento abductivo Darwin establece una serie de hechos y proporciona una explicación de esos hechos y esa explicación es la evolución por selección natural y si uno asume esa hipótesis de que existe la selección por selección natural entonces puede explicar todos esos hechos sorprendentes que Darwin expone en el libro En esta línea de cosas y acordándonos de una anécdota que todos estamos viviendo que son las explicaciones que ahora mismo se dan que ha pasado por el virus ha salido de un laboratorio ha sido un pangolín etcétera serían argumentos de abducción esos algunos que se están planteando y que bueno pues es un poco con por qué está este virus y empezamos a plantear que yo no sé si es no sabemos si es verdad pero bien o en trovato o es abducción o tiene algún tipo de argumento es un razonamiento abductivo que es lo que hacía también Sherlock Holmes por ejemplo en las novelas de Conan Doyle el modo en que Sherlock Holmes descubre a los asesinos el culpable del crimen es mediante inferencias abductivas y el modo en que intentamos explicar el origen de este virus es también mediante inferencias abductivas las inferencias abductivas al igual que las inductivas no son demostrativas es decir que uno puede partir de hechos correctos y llegar a conclusiones falsas eso no pasa en la deducción eso sí pasa en la inducción a veces y puede pasar en la abducción entonces lo que hay que tener son controles para elegir las mejores hipótesis explicativas y claro no es lo mismo lo que pueda decir un análisis detallado del genoma del virus y de su relación con otros virus ya conocidos que lo que pueda decir alguien sin demasiados conocimientos o en fin o con intereses particulares en que se acepte una determinada hipótesis extraña quizá en ese sentido creo que es muy interesante para mí ha sido muy ilustrativa la diferencia entre una hipótesis y una teoría porque se están diciendo ciertas hipótesis que son teorías de por dónde viene el virus quizás esa terminología la que nos puede ayudar a situar podemos decir que una teoría es una hipótesis que ha conseguido respetabilidad y aceptación entre la comunidad científica y se ha vuelto ya algo bastante seguro aunque no inamovible Popper mantenía que todas las teorías son en el fondo hipótesis y lo serán siempre porque incluso es nuestra mejor teoría mañana puede quedar refutada encontrar un hecho que la desmonta y hay que cambiarla y entonces Popper decía que todas mantienen siempre ese carácter conjetural que tienen las hipótesis pero la diferencia es más de una diferencia de grado que de otra cosa la diferencia entre una mera hipótesis podríamos decir y una teoría es que la mera hipótesis está todavía jugándose el tipo para conseguir la respetabilidad dentro de la comunidad científica y la teoría ya lo ha conseguido pasamos porque hay mucho interés otra pregunta que nos viene de fuera hasta qué punto todas las filosofías en particular la filosofía de la biología y de la medicina están desbancando a la filosofía de la ciencia a veces me planteo si alguno de estos temas en relación al contenido del libro son van a un corpus de la historia de la filosofía a ver si entiendo la pregunta hasta qué punto todas las filosofías en particular la filosofía de la biología y de la medicina están desbancando a la filosofía de la ciencia esa sería la primera parte la segunda parte reflexiona el Pablo García Barranquero a veces me planteo si alguno de estos de esos temas en relación al contenido del libro van a un corpus de la historia de la filosofía esta última parte no la entiendo pero en fin la primera sí la primera la puedo contestar bien vamos a ver en la actualidad ya apenas se escriben libros sobre la ciencia en general porque se ha establecido sólidamente la idea de que hay que asumir una actitud pluralista en la ciencia lo que decía hace un momento hablar de la ciencia en singular en general y pensar que toda la ciencia funciona del mismo modo es un error entonces es muy difícil escribir hoy día algo que tenga ese alcance generalista cosa que sí se hacía hasta prácticamente finales del siglo XX digamos que los últimos libros generalistas sobre filosofía de la ciencia al menos importantes los describieron Larry Laudan o Philip Kitscher y a finales del siglo XX empezó a entenderse por parte de la comunidad de filósofos de la ciencia que había que analizar en detalle a cada ciencia y obviamente una persona es muy difícil que domine varias ciencias ya bastante difícil tener conocimientos de una de ellas entonces lo que hicieron los filósofos de la ciencia fue especializarse en disciplinas concretas en mi caso pues yo me dediqué a la filosofía de la biología que es una de las de las ramas más activas dentro de la filosofía de la ciencia pero también son muy activas la filosofía de la economía y de las ciencias humanas en general la filosofía de la física ahora ya no hay una pretensión de que lo que vale para la física vale para todas las ciencias la filosofía de la física es una rama concreta de la filosofía de la ciencia y ahora pues algunas cosas se pueden extrapolar de la física a otras ciencias y otras no se pueden extrapolar filosofía de las matemáticas etcétera de manera que en la actualidad la filosofía de la ciencia se ha desgajado en filosofías particulares de distintas ciencias a mí me parece que eso es positivo porque ayuda a conocer mejor cada ciencia y a mostrar que efectivamente la ciencia es una tarea plural y diversa ahora de vez en cuando de ahí se pueden sacar también ideas que ayudan a entender otra ciencia ayudan a entender otra ciencia por ejemplo en filosofía de la biología el tema del azar y la probabilidad tiene una gran importancia y también la tiene en filosofía de la física la verdad que hay una interconexión o sigue habiendo temas generales por ejemplo el del uso de modelos explicativos ¿cómo pueden explicar los modelos matemáticos en la ciencia? este es un tema común y aunque normalmente los artículos que salen sobre esta cuestión suelen estar enfocados en una ciencia concreta suelen poner ejemplos de la física o ejemplos de la biología o ejemplos de la economía los que están interesados en este tema pueden leer esos artículos y digamos sacar conclusiones para sus propios trabajos con independencia de que se esté hablando de modelos físicos de modelos económicos o de modelos biológicos muchas gracias otra pregunta de Francisco que nos dice ¿qué le parece que para divulgar se haga mixtura con teorías científicas por ejemplo física cuántica y budismo por el propio investigador dice Francisco ¿consideraría la práctica de la medicina como científica verificacionista o falsacionista? bueno por empezar por lo último ni verificacionista ni falsacionista porque son criterios que fracasaron como criterios de demarcación aunque tienen utilidad para entender algunos rasgos de la ciencia pero ni en la ciencia tenemos verificaciones en sentido estricto ni las falsaciones son tan concluyentes como Popper a veces afirmaba sobre la divulgación científica si quiero decir algo que me parece importante esta es una actividad que los científicos se tienen que tomar en serio ya empiezan a hacerlo empiezan a hacerlo hasta hace unos años al científico que se dedicaba a divulgación casi se le menospreciaba por parte de la comunidad científica de sus colegas y no se le consideraban los trabajos divulgativos que pudiera hacer un científico no se consideraban a efectos de currículum me llegó a decir un colega científico que era cualquier publicación divulgativa que sacara era como si la tirara a la basura en fin esto empieza a cambiar ahora ya incluso tenemos los sexenios de transferencia que empiezan a evaluar esa labor divulgativa y de transmisión del conocimiento a la sociedad por parte de los científicos y a mí me parece que esto es muy importante porque la imagen pública de la ciencia y por lo tanto el respeto a la ciencia y por lo tanto el apoyo público a la ciencia se está jugando muchas veces en ese terreno en el terreno de la divulgación los científicos tienen que explicarle a los ciudadanos qué es lo que hacen y por qué es importante lo que hacen porque hay una tendencia preocupante en mi opinión sobre todo en los países desarrollados a adoptar actitudes anticientíficas y a mí me parece que eso la única manera de contrarrestarlo es mejorando la divulgación dentro de la divulgación y ya voy a una de las cuestiones que preguntaba la persona que Francisco Francisco pues la divulgación va dirigida siempre a un público diverso hay alta divulgación que va dirigida sobre todo a personas con cultura universitaria y con alguna familiaridad con la ciencia y hay excelentes revistas de ese tipo por ejemplo en español tenemos investigación y ciencia que es una revista de alta divulgación pero hay una divulgación más popular dirigida a un público ya sin una cultura excesiva y hay los recursos retóricos y para enganchar a la gente pueden variar mucho y yo no me meto en ello ahora convendría no hacer pastiches donde no se debe es decir no utilizar a la ciencia para defender posiciones que no tienen nada que ver con la ciencia muchas veces se utiliza la teoría cuántica para defender cualquier idea pseudocientífica o cualquier idea alocada incluso hasta en filosofía a veces se utiliza la teoría cuántica para defender el libre albedrío vamos a ver la teoría cuántica tiene un campo de aplicación y un campo de explicación de ciertos fenómenos y entre ellos no está el libre albedrío por ejemplo ni tampoco el budismo por supuesto es verdad que Schrodinger conocía la filosofía budista y que en alguna medida se puede decir que influyó en su principio de complementariedad su principio de complementariedad pero bueno el origen de la idea científica es muy diverso que Coulé encontró la fórmula del benceno porque soñó con una mientras se quedó dormido en la siesta delante de la chimenea soñó con una serpiente que se mordía la cola con uroboros la serpiente que se muerde la cola y entonces cayó en que el benceno lo que ocurría era que era una molécula ciclada cerrada sobre sí misma bueno si Schrodinger llega a algunas ideas científicas porque simpatizaba con la filosofía budista pues muy bien pero eso no tiene no quiere decir que el budismo apoya la teoría cuántica ni que la teoría cuántica apoya el budismo otra cosa es bueno que se quiera contar esta historia porque eso atrae al público y le hace pues motivarse más para leer sobre qué dice realmente la teoría cuántica en este respecto me gustó leer que el libro se lee es entendible y desde ese punto de vista es de divulgación y saltamos la frontera del manual a la divulgación yo creo que también estamos en el rigor y creo que es un logro de este libro para mí divulgación es algo positivo pues es algo que hace llegar un conocimiento que necesitamos todos otra pregunta nos viene de Moto C cuál es la diferencia fundamental entre el realismo sobre el mundo externo y el realismo científico realmente se puede hablar de una filosofía feminista de la ciencia bueno vamos con la primera el realismo científico sería una modalidad del realismo en general del realismo filosófico aplicado a la interpretación de las teorías científicas entonces mantiene las tesis fundamentales del realismo filosófico en general pero centra su atención en el modo en que procede la ciencia entonces por ejemplo para el realista un término teórico referido a una entidad no observacional como por ejemplo quark o cuerda super cuerda pues es un término que debe entenderse como referido a una entidad real aunque no podamos observarla esta sería una tesis realista que podríamos decir que sería la aplicación a la ciencia de una tesis realista más general y es que el mundo que no observamos directamente también tiene existencia propia es decir que la cara oculta de la luna existe aunque no la veamos o que un árbol que ha caído en el bosque cuando nadie estaba presente ha hecho ruido aunque nadie lo haya oído de manera que el realismo científico aplicaría esas ideas realistas a la interpretación de las teorías científicas diría por ejemplo que las teorías son también susceptibles de verdad o falsedad no solo los denunciados observacionales sino las teorías científicas también y diría que la ciencia progresa en la medida en que tenemos teorías cada vez más aproximadamente verdaderas nunca podemos afirmar que son verdaderas en sentido absoluto porque como bien explicó Popper mañana podemos encontrar el fallo que no habíamos detectado y entonces la teoría tiene que ser sustituida pero sí que podemos afirmar que nuestras teorías son mejores que las anteriores en esa aproximación a la verdad y por lo tanto la verdad es relevante para juzgar a la teoría científica con respecto a la cuestión de la epistemología feminista hay una epistemología feminista y aunque algunas de sus afirmaciones algunas autoras fueron quizás excesivas y recibieron críticas muy fuertes hay otras afirmaciones y otras autoras digo autoras porque la mayoría eran mujeres claro que elaboraron ideas y propuestas muy sensatas muy sensatas y que han ayudado a entender mejor a la ciencia de manera que dentro de lo que se llama epistemología feminista pasa como en todo hay posiciones más defendibles y otras menos defendibles y lo que conviene es ver entre las más defendibles que podemos sacar de ahí claro yo creo que hay ideas interesantes interesante tenemos una colección atanea en una editorial a ver si animo aquí a los estudiantes investigadores de filosofía de la ciencia que sobre este tema en esta colección nos queda algo por decir no está publicado una última pregunta se nos va acabando el tiempo es el profesor Antonio Heredia que dice hola Antonio Antonio enhorabuena por tu libro una pregunta que en cierta medida está implícita en el título del texto que fue primero la física la antigua física o la filosofía Gómez Pim en su tras la física defiende el origen del observador físico en los denominados filósofos jónicos ¿cuál es tu opinión? un abrazo hola Antonio Antonio es buen amigo es catedrático de aquí en la Universidad de Málaga catedrático de bioquímica y es un gran conocedor de cuestiones filosóficas e históricas de la ciencia vamos a ver yo creo que todo depende también como empleemos el término física y esto es un debate que ha existido entre los propios historiadores de la ciencia hay quien dice que ciencia en sentido estricto no tenemos más que desde la revolución científica del siglo XVII es decir de Galileo en adelante Galileo y Newton y a partir de ahí eso le podemos llamar física en sentido científico y que lo anterior eran sólo digamos ideas filosóficas más o menos relacionadas con la naturaleza pero de ninguna manera con carácter científico a mí me parece que esa posición es muy extrema yo creo que no que no explicaría cómo surge entonces la física moderna porque no se entiende a Galileo si no se entiende a los antecedentes de Galileo por ejemplo en el estudio del movimiento que los había y muy bueno a lo largo de la de la en aquel entonces y el propio Galileo también lo hacía así se decía filósofos naturales filosofía natural el término científico para referirse a lo que hace hoy día a lo que es hoy día un físico se utiliza por primera vez a mediados del 19 en inglés y de ahí pasa a las demás lenguas hasta el mediados del 19 gente como Galileo como Newton se autodenominaban filósofos naturales entonces esa separación tajante entre la física científica y la física vamos a decirlo así filosófica a mí no me parece demasiado defendible yo por lo tanto creo que efectivamente si uno rastrea hacia atrás en la historia de la ciencia podemos ir no solo a los griegos sino incluso al antiguo Egipto y al antiguo Babilonia y encontrar ideas que hoy día llamaríamos científicas obviamente no podemos juzgar aquello con los criterios que juzgamos la ciencia actual sería anacrónico o exigirle por ejemplo a la física de los jonios o al atomismo de Demócrito que pasara a los estándares metodológicos que pasa hoy día cualquier hipótesis en la física contemporánea eso sería absurdo pero que obviamente son ideas que van dando lugar a una tradición de investigación sobre la naturaleza que luego cuaja en la física moderna me parece innegable por ejemplo los modelos de astronómicos de esto Aurelio es un especialista renombrado vamos los modelos de astronómicos de Eudoxo y Calipo para explicar y luego de Ptolomeo para explicar el movimiento de los planetas son modelos que no podríamos decir que son científicos en el sentido actual del término pero no se entiende a Copérnico si no se entiende que está discutiendo con esos autores y esos modelos entonces de nuevo ahí lo que hay que ver es que no se es una cuestión gradual es decir estas ideas los modelos de Eudoxo y Calipo surgen sobre todo por el mandato platónico de que hay que utilizar el círculo porque es la figura perfecta para explicar los movimientos planetarios y entonces los cuerpos celestes y entonces solo con el círculo hay que explicar la posición aparente de los planetas conocidos era por lo tanto una eran modelos que surgían de un preconcepto de un prejuicio si no se quiere filosófico puramente filosófico pero son la base sobre la que luego se va edificando el edificio de la ciencia moderna pero que Ptolomeo explicó matemáticamente si efectivamente y duró 14 siglos la explicación astronómica de Ptolomeo y de hecho no igualó a la de que no era científico que no era científico una explicación matemática de los movimientos aparentes los elementos de Euclide es un trabajo científico nos pongamos como nos pongamos es decir que alguien dirá bueno por eso es geometría es una ciencia puramente formal bien pero y Arquímedes igualmente ahora que está tan de moda el terraplanismo que la tierra es esférica lo sabían los antiguos griegos y lo habían demostrado lo habían probado empíricamente en fin que son datos que podemos decir que pertenecen a la ciencia desde la antigüedad por lo tanto yo no creo que haya ningún problema en hablar en ese sentido de los orígenes antiguos de la ciencia moderna antes de terminar profesor Pérez Jiménez quería Aurelio Pérez quería alguna intervención no vamos yo veo que que hay que contar con el relativismo de la verdad científica y estamos acostumbrados precisamente por el progreso que hace la ciencia cada vez se van desmontando más tesis se van desmontando tesis científicas porque el conocimiento va progresando y va demostrando que eran inexactas no digamos falsas porque en su momento fueron verdaderas ya que se demostraban pero que había elementos desconocidos para la mente humana que con el progreso del conocimiento van aclarándose el progreso del conocimiento y la técnica también evidentemente ahora se interpreta de otra manera la astronomía como se interpretaba en el siglo XIX ¿por qué? porque conocemos bastante mejor bastante mejor que el universo y y se lanzan tesis o hipótesis sobre el origen del universo bastante más exacta que podría hacerse hace dos siglos hace un siglo ¿no? y bastante peor de lo que probablemente se pueda hacer dentro de dos siglos en el que dirán aquellos señores no tenían ciencia astronómica el tiempo ha volado ha sido un placer agradecer a la librería Procuo agradecer a nuestros asistentes los presentes y los virtuales y agradecer Antonio Diegues primero por supuesto tener el libro además la contribución que has hecho durante tanto tiempo a Huma Editorial como miembro de su consejo asesor como a Aurelio Pérez Jiménez ambos han sido han estado en nuestro consejo asesor y siguen ligados a ellos con la dirección de la serie manuales el profesor Pérez Jiménez y con la dirección de la revista Contrastes revista internacional de filosofía que también se publica en Huma Editorial la librería Procuo tiene el manual disponible y también lo tienen a través de Huma Editorial www.humaeditorial seguiremos presentando libros seguiremos haciendo tertulias porque ahora más que nunca como lo ha dicho el profesor cuando nos vino este libro nos da alegría lo que podemos hacer ahora mismo es tomar actuaciones así que Aula Magna ha estado con nosotros ayudándonos a la retransmisión Paco Illez Casteresa y Miguel Gaona como siempre muchas gracias nos es posible esto porque es una labor de equipo en donde el pensamiento la filosofía de la ciencia ciencia racionalidad y realidad nos da un poco de ánimo en tiempos difíciles muchas gracias a todos y volvemos a la próxima tertulia mañana a las 7 de la tarde tendremos otra tertulia científica así que os invitamos a todos hasta luego gracias gracias aplausos